Soy un adicto a tus labios Cada momento quiero que estemos amándonos Estar contigo aumenta la pasión Y sensación de la vida y del amor Soy un adicto a tus manos A las caricias que me haces cada momento Soy un adicto totalmente a tu cuerpo Cuando rozamos nuestros cuerpos piel con piel Me volví adicto al cariño que me tienes Me volví adicto cuando hacemos el amor Me volví adicto a tus manos Y es que estamos tú y yo solos Es que es realmente cuando siento tu calor Me volví adicto a escucharte que tú me amas Y yo no sabía que esto a mí me iba a pasar Soy un adicto que disfruta sus hazañas Sin darme cuenta me convierto en animal Soy un adicto a tu amor Y nos vamos con todos mis dominados, claro Y nos vamos con todos mis conquistadores Y a poco no queridas, claro compadre Soy un adicto a tus manos Y a las caricias que me haces cada momento Soy un adicto totalmente a tu cuerpo Cuando rozamos nuestros cuerpos pie con pie Me voy de adicto al cariño que me tienes Me voy de adicto cuando hacemos el amor Me voy de todos los que estamos tuyos solos Especialmente cuando siento tu calor Me voy de adicto a escucharte que me amas Yo no sabía que esto a mi me iba a pasar Soy el adicto que disfruta sus hazañas Sin darme cuenta me convierto en animal Soy un adicto a tu amor